Bueno, aquí os enseño por ejemplo una muestra de lo que podéis hacer ¿Veis con las florecitas que bonas que quedan? Bueno, casi no hay mucha luz pero bueno, espero que os vea Así que os dejaré las fotos y así pues va a venir mejor Con un vaso he colocado las flores de papel, ojo, estas flores de papel se pueden hacer Con un montón de colorines de cualquiera de estas tan bonitas que hay de color verdes, fucsias Queda chulo, ¿eh? Como centro de mosa, hasta me recuerda un pavo real Voy a coger una servilleta, son de muy mala calidad, porque la verdad, cuanto mejores sean las servilletas, pues mejor Y desde aquí un besote para todas y sobre todo, me han dicho que es paloma, que es de goma Como es muy fina, pues no sé, nunca lo he hecho Bueno, las otras las hice sin nada, también se puede hacer con baños de cocina Pero esta como es muy fina y tiene, vamos, es que esto es una servilleta de esas que creo que estaban en la casa Y deben ser de los 20 duros, porque vamos, esto es finísimo Pero así que vamos a poner dos, y a ver qué es lo que nos sale, ¿vale? Yo, estas de esta mañana las hice por primera vez Así que vamos a intentar dentro de que el papel es muy malo Que ya digo que se rompe, vamos, con una facilidad de espanto Bueno, vamos, es totalmente cuadrado Así que, ¿qué vamos a empezar a hacer? Bueno, pues mirad, sin apretar, vamos a ir a dándole vueltecitas 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 Y hemos llegado, que vamos a ir un poco a la parte de arriba Y vamos a darle un toque de pétalos, ¿vale? Como si fuera una rosa ¿Vale? Así, dándole un poco de forma Y entonces vamos a enrollar el papel Enrollamos Enrollamos Más o menos a esta altura ¿Vale? Más o menos Tenemos ahora que traer esta punta Aquí hay dos Pues vamos a aprovechar Me va a costar un poquito más De traer las puntas hacia arriba Porque tenemos que a la rosa Hacerle una hoja Que sobresalga Así que vamos a hacerlo así Vamos a hacer una cosa bonita Y como hemos cogido dos hojas Es totalmente diferente a como he hecho las otras Así que vamos a liarla Vamos a liarla Vamos a liarla Vamos a liarlo Genial Y si el papel fuera más bueno Aún quedaría más bonita ¿Qué pasa? Bueno, pues este tipo de rosas de papel Que después se pueden trabajar a gusto Se puede dar el toquecito que se quiera Si el papel es bueno Pues es mucho más bueno Y la verdad Cuando se tiene incluso a lo mejor Un poquito de celo o lo que sea Pero como aquí yo no tengo de nada Pues ¿Qué he hecho? Sencillamente os voy a dedicar Esta rosa a vosotros Porque esto la verdad Es que vale para cualquier cosa Incluso para decorar Hasta el propio servilletero ¿Veis? Le vamos dando formas Y por qué no Os dedico esta rosa blanca Por mi amistad Esto es súper chulo Así que lo coloco Si me apetece Encima del propio servilletero Que sujeta Esto aquí Y ya tengo Un servilletero decorado Con una rosa blanca ¿A qué queda mono? Bueno Pues ya os he enseñado Mi manualidad de hoy Un besitín Pues ya os hefendías O haber Me ayudgets Un besitín Un besitín Por mi Yo no Si me apetece Si me apetece Lo que yo